Míster, bueno, se ha conseguido la victoria ante el colista, me imagino que contento, tres pelo. Sí, no, satisfecho, un poco corto el primer tiempo, el resultado, como mayor pesar, creo que el primer tiempo ha sido de sentenciar, con ocasiones muy claras, muy claras, muy claras que hemos vuelto a fallar, la parte no tan buena, pues que las ocasiones esas han sido de los delanteros, que necesitan el gol para el futuro también, para la confianza, y bueno, ha sido Aguilar otra vez el que ha adelantado el equipo a partir de ahí, bueno, yo creo que hemos salido a sentenciar en la segunda parte claramente, prácticamente embotellado el rival con cornes, faltas, he habido todo seguido, en la cual a partir de la tercera, cuarta ha venido el gol, productor de una caída, y bueno, luego el partido se ha ido, pero hemos buscado otros intereses, aunque Arreaga se sentiera cómodo, Janis, el hombre, pues que desgaste y demás, y bueno, hemos intentado matar, pero con algo más de tranquilidad, creo que nos ha faltado un punts igual arriba, más para haber jugado un partido contra el golpe puro en los últimos minutos, pero bueno, satisfecho, el equipo da vuelta a la victoria, después del partido Cuenca, que es importante cambiarla cuanto antes, al si a la primera oportunidad, en este caso, y cogemos una racha en casa bonita, y bueno, vamos a seguir ahí, vamos a seguir. La, iba a decir, la parte mala del equipo está siendo fuera de casa, por decirlo así, porque en casa lleváis últimamente una racha muy buena, la pena no fuera de casa, los resultados, ¿no? Bueno, yo ya hablamos que la marcha de Garrido podía ser determinante en la trayectoria fuera de casa, yo me anticipé en el momento en que, era mi opinión, ¿no? Y bueno, viendo, puede ocurrir, puede ser, que a partir de ahí, pues sí, hemos bajado los números después de dos años con los números fuera de casa, estratosféricos, o sea, y hemos tenido que cambiar mucho, y bueno, pues no habrá que dar otra vez con la tecla. ¿Intentarlo entonces en el próximo partido así, si se da con esta tecla de la quebra? Sí, ya, yo soy realista, hemos, los dos primeros partidos fuera de casa, con Garrido, sacamos una victoria y un empate a uno en fuera de la brada, para mí era el mejor partido de temporada, y los cuatro siguientes sin él le hemos sacado un punto, con un gol y cuatro partidos con un punto a cero. Eh, presumíamos que esa situación era difícil, y bueno, no hemos conseguido que volvamos a la línea del equipo de año y medio fuera de casa, vuelvo a repetir, que nuestro equipo ha vivido de fuera de casa, eh, no te olvides, hasta hace exactamente mes y medio, durante dos años, eh, y entonces bueno, pues eso hay que volver a retomar, es un equipo diferente, es un equipo más joven, entonces, son muchas cosas, fuera de casa, partidos son de otra índole, no hay tanto dominio, son más de, de, de currilo, de veteran, de experiencia, nosotros jugamos en, en la parte alta de la liga con jugadores muy jóvenes en el once, y yo creo que, bueno, es lo que es este equipo, yo creo que tiene el mérito que tiene, cuatro o cinco jugadores había hoy en el campo, su 23 en el once, el pasado día en Cuenca también, y si, excepto los filiales, mira por ahí alineaciones de, del grupo, de los que están arriba, a ver cuántos son 23 en el once, cero o uno, siendo optimista, eso igual se paga un poco, pero en nuestra línea es un equipo diferente a estos que están arriba, para mí. Volviendo al partido de hoy, eh, sí que le habéis hecho mucho daño, balón parado, a un rival saliñena, que era colista, pero bueno, que a veces hay en esos partidos, con los que a veces cuesta más. Sí, es un colista raro, porque es un colista que no encaja muchos goles para los puntos que tiene, y además entiendo que el balón parado es un punto fuerte de este equipo, tanto en ataque como en defensa, lo puedo asegurar, que he visto muchos vídeos, pero bueno, nosotros también realmente la segunda vuelta, el balón parado nos ha dado muchas alegrías hasta ahora, y vamos a ver, estamos, yo creo que es un aspecto muy positivo de nuestro equipo, el balón parado, sobre todo ofensivo. ¿Vos te has retirado con alguna...? No, no, perdón, no la ha pegado, no la ha pegado, simplemente ya tenía un poquito, y bueno, pues se la ha cargado el aductor, no es la pierna que tuvo hace mes y medio, pero bueno, bueno, me ha dicho que solamente por, si no se ha pedido el cambio un poco repentino, porque de hecho teníamos otra idea, y bueno, yo creo que da el día para hacerlo, vamos, oye, sí, ha hecho un gol, ha trabajado mucho, y bueno, pues sí ha notado mejor ahora preparada la semana, que tenemos un partido francamente importante el domingo que viene. ¡Gracias!